Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, informó que el número total de inmigrantes originarios de México y del norte de Centroamérica se redujo en un 6% en el mes de diciembre en comparación con el año pasado. Por otra parte, CBP dijo que la gran cantidad de personas que han huido de los regímenes comunistas de Nicaragua y Cuba contribuyeron a la afluencia de inmigración fronteriza más alta registrada durante la presidencia de Joe Biden en ese mismo mes. Se presume que muchas de esas personas viajaron a la frontera en diciembre para pedir asilo legal dentro de Estados Unidos, ya que el título 42 estaba programado para terminar y eso permitiría a los inmigrantes buscar ese asilo. Pero en el último momento, la Corte Suprema tomó la decisión de mantenerlo en vigor hasta junio. A principios de este mes, Biden visitó la frontera en El Paso para presentar nuevas medidas para reducir el asilo legal y la inmigración ilegal en la frontera. En diciembre, más de 41 mil adultos y casi 8 mil familias que deberían ser elegibles bajo ley internacional para pedir asilo en Estados Unidos fueron expulsadas en diciembre. Ese mes, más de 200 mil personas fueron procesadas por CBP al intentar entrar al país sin los documentos requeridos vía terrestre, aérea o marítima. El número de venezolanos que llegan a la frontera disminuyó en un 82 por ciento desde septiembre. San Antonio College ofrecerá talleres para ayudar a los estudiantes indocumentados a solicitar becas vía TheDream.us, el programa más grande del país para Dreamers. La beca nacional es para estudiantes universitarios o de preparatoria que llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años y antes del 1 de noviembre de 2017. La beca cubre la matrícula y las tarifas en una de las más de 80 universidades asociadas. Se llevarán a cabo tres talleres en enero y febrero en el San Antonio College Empowerment Center en Howard Street. El primer taller comienza a las nueve de la mañana el sábado 28 de enero. La ciudad de Edinburgh en el Valle del Río Grande aprobó una nueva ordenanza la semana pasada que regula los letreros de las campañas políticas. El McAllen Monitor informa que ahora los letreros de campaña no se pueden colocar en propiedades privadas o de la ciudad por más de 90 días antes de una elección. Los letreros deben retirarse 10 días después de las elecciones. El Código Electoral de Texas actualmente establece que las ordenanzas de la ciudad no pueden prohibir que se coloquen letreros políticos en propiedad privada o requerir un permiso o aprobación de la ciudad. No está claro si la ordenanza entra en conflicto con ese código electoral. NASA ha desempacado los tres maniquíes enviados al espacio como parte de la misión Artemis I. El comandante Múnich en Campos, un maniquí equipado con sensores, ocupó el asiento del comandante durante un mes mientras estaba en órbita. Recibió su nombre en honor al difunto residente de Laredo y ex ingeniero del Apollo 13, Arturo Campos. Dos torsos de maniquíes alemanes equipados con sensores y detectores de radiación también recopilaron datos como parte de la misión. El Campos Múnich en se enviará al Johnson Space Center en Houston, mientras que los otros dos maniquíes serán enviados al extranjero. Los datos recopilados se utilizarán para examinar qué tan adecuadamente la nave especial Orion protegerá a los futuros humanos que viajen a la Luna. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Unas y a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. El apoyo para TPR viene de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de Texas a ser seguros y sólidos. Obtenga más información sobre cómo Texas Mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas en TexasMutual.com-better.